Tú sabes que no existo si no te beso primero Tienes todo lo que me gusta, ni más ni menos medida justa Tu sonrisa podría cambiar el mundo entero Solo entiende mi locura, los ojos que te pueden ver De una mujer como tú, que nos enamora Lo que te sobra es actitud, a ti nadie te mejora De una mujer como tú, dime quién nos enamora Desde el norte y hasta el sur, no hay carita más hermosa, hermosa que tú Uh, 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 hermosa que tú Uh, 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 más hermosa que tú Luciano y Los Ángeles Azules